Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas muchos besitos en el vídeo de hoy que os traigo un super super haul, ya lo estáis viendo por aquí una pedazo de cajota de Shein, así que si no te quieres perder toda esta ropita de nueva temporada de Shein quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, como votasteis en el vídeo anterior, en el último haul de Shein, que también traje tallitas grandes para mi mamá y sé que a muchas os gustó y me pedisteis que sí, que enseñase tallas y modelos y cosas de diferentes, no solo para mí, sino para diferentes cuerpos pues en esta ocasión tengo cositas para mi madre de tallas grandes, monadas, monadas, quedaros a verlo y ella se la prueba y da su propia opinión, que además hace de modelos guapísimas tengo cositas para mi de nueva temporada, chulísimas, chulísimas, chulísimas para esta primavera y le he pedido un par de cositas a Adriana y a Jimena, para que también las que tengáis niñas pequeñas veáis la calidad de la ropa, etc, etc si escucháis ruiditos, tengo ahí a la pequeñita, a la bebé, está despierta, pero está tranquila, así que voy a intentar grabar a ver si me deja y pues eso, que comenzamos veis sacando cositas y conforme vaya saliendo, vale lo primero que os voy a enseñar es este conjuntito de aquí, que es el único que he abierto es precioso, me encanta muchísimo como queda no sé si el pantalón será un poquito más transparente o menos yo me he cogido, es un conjunto de dos piezas, la talla M, el pantalón es este, lleva gomita, los cordoncitos son de adorno lleva dos bolsillos, que son de verdad, y son anchitos de pierna, me gustan mucho y va con esta blazer de manga corta, que estos conjuntos se están llevando un montón este año que es esta de aquí y queda puesto las dos cosas en conjunto preciosas, pero preciosas la blazer es esta de aquí va como cruzadita con estos botones preciosísimos haciendo como caray muy bonito, muy bonito en este tono crema lo tengo que planchar bien, pero queda el pantaloncito corto esto con una básica blanca de tirante y como la chaquetita o sí, chaqueta, blazer pero con manga corta queda espectacular para ir como yo digo, arregla pero cómoda a gustito porque son prendas anchas muy fresquito para ahora, primavera, verano y con esto pues estoy encantada y se llevan un montón este tipo de conjuntos, dos piezas así que pues este me ha gustado mucho me lo voy a estar, me vais a estar todo viéndolo por pantalla cuando vaya hablando pero me ha gustado muchísimo ahora mismo no me lo he probado así que veremos a ver cómo me queda la siguiente prenda que aparece por aquí también es para mí es un vaquerito estoy últimamente cambiando mucho de pues de estilo de vaquero siempre he utilizado y he utilizado pitillos altos detalles, bajos detalles pero muy pitillos muy ajustadito a la pierna y en esta ocasión he pedido estos vaqueritos he pedido esto y he pedido otro en color blanco estos son unos monjín creo que sí es la talla 29 que ahora vienen los vaqueritos en Shein pues con este tipo de etiquetas la 29 que creo que equivale a una 40 lo pone en Europa la 40 vale este creo que es porque me lo pedí ya en otro hall y me quedó de cintura un poquito apretadito y me cogió una talla más pero ya sé cómo sientan que sientan genial quedan súper bonitos y por eso me lo volví a coger este estaba en vaquero oscuro oscuro en vaquero clarito y este es un vaquero nivel medio que me gusta mucho y por abajito pues con su puño dada la vuelta que a mí me gusta ponerlo así son anchitos en plan boy frame para con la Convert y una básica blanca ya sea de manga corta de manga larga o de media manga va genial para todos los días para dar caña como yo digo con las dos bebés con las dos niñas y voy genial que además es que mi luz de últimamente es pues Convert Leggy vaqueritos anchos cómoda cómoda y de zapatillitas o deportivas o las Convert me empiezan a salir cositas para mi madre esta de aquí se lo ha pedido ella ahora os va a decir ella qué tal le parece la vais a ver lo guapa que está modelando y os la enseño simplemente es una camiseta en la talla 4XL es una camiseta pero no es de tela de camiseta es de manga corta pero es tejido de telita así muy fresquito muy finito lleva este estampado de aquí súper bonito y el color es un verde mint que se lleva muchísimo este año a mí me parece muy mona le ha quedado todo de talla bien porque ella ya sí se ha probado sus cositas y ahora os dejo con la modelo que os diga ella qué le parece es de manga corta pero no es de tela de algodón o sea es tela de tejido sí es tejido es muy bonita el color es muy bonito el verde menta este que se lleva sí con el bordado eso es bordado ¿no? el dibujito esta es de unas diseñadoras que tienen ellos una página no sé si lo pondrá aquí sí es como un apartado que colaboran con diseñadores nuevos porque yo me he pedido camisetas de algodón también y quedan muy graciosas muy bonas el color es muy bonito date la vuelta la manga está muy bien de largo de manga no se pega y es tejido tejido y el color es muy bonito lo siguiente que se pidió ella fue este pantalón de aquí súper fresquito se pidió varios pero le llegó este porque hay cositas que a lo mejor en el momento están agotadas uno queda en la talla que ella quería o el color etcétera y se pidió este que es marroncito con la cinturilla láctica los cordoncitos son de verdad o sea los puedes ajustar que muchas veces que son de adorno pero estos son de verdad no lleva bolsillitos para que lo tengáis en cuenta y la parte de abajo del pantalón es lo más mono son súper es como de telita de lino fresquita y en la parte de abajo lleva estos dibujitos de gatitos súper mono que para cualquier camiseta básica ahora para primavera de cara a primavera va súper fresquito y súper cómoda en tono marroncito quedan súper bien puestos y estos son la talla ¿qué talla son? lo pone en la bolsa sí, la talla 3XL siempre os digo que las prendas de tanto talla grande como talla pequeña como la talla que sea que os guiáis por la tabla de tallaje de cada prenda porque mi madre por ejemplo en una se pide las 4XL y en otra la XL o una XL o dos XL o sea que no tiene nada que ver que tú digas tengo esta talla y tú me lo pido de esta talla no cada prenda trae su tallaje y es mejor mirarla para que no os equivoquéis siguiente cosita que se pidió esto creo que es de mi mamá sí este es el 6 que este ya es de invierno es gordito ella se lo ha pedido para de cara a guardarlo para el año que viene para el invierno que viene porque le gustaba mucho y no quería quedarse sin talla o sin el modelo es este jersey en negro hace como canales y trae es gustosísimo y trae los bracitos con este bordadito que a ella le ha encantado le ha gustado muchísimo este ya para el tiempo que estamos pues es demasiado gordito no se lo pondrá pero de cara al otoño pues ya lo tiene ya lo tiene compradito y y luego nada más que pues eso se encuentra con un fondo de armario ahora os voy a dejar con la modelo otra vez y que os diga ella que le ha parecido estiliza yo lo quiero que te levantan a morar es muy bonito este era ya de las finales y el bordado que no es pintado que es bordado que es un poco más abrigadillo pero de cara para guardarlo al año que viene para el año que viene la tela el punto es suave de canalés las mangas son bordadas y son muy bonitas el bordado me encanta viene muy bien de largo y el cuello qué tipo de cuello ese no llega a ser cuello alto ya la caja ni es cuello semi es como la caja pero demasiado cerrada porque la caja normalmente es con una vuelta mera y chicas seguimos con mi mamá para que así la modelo no se aburra y se lo pruebe todo de golpe lo otro lo siguiente que se ha pedido ha sido esta chaquetita vaquera que yo la verdad que tenía mis dudas pero le queda que ni pinta que ni echa medida para ella le queda genial y es ropita muy moderna y muy económica la verdad es que la ropita que sobre todo en las tallas grandes se pasan un montón en las tiendas pidiendo precio porque ella de siempre de siempre por ser talla grande te piden dos o tres veces más que una talla normal y aquí la ropita vale lo mismo de talla pequeña que de talla grande son la ropa súper económica y con mi código de descuento que es Elena García 15 pues tenéis el 15% adicional que se os queda todavía muchísimo mejor todos los días las prendas y el código y todo lo dejaré por pantalla y en la cajita de información esta por ejemplo que se ha cogido ella es talla 3XL esta chaquita vaquera lleva sus cordoncitos capucha la manguita viene bastante bien con el puño de goma y la cintura pues resta normal pero por la parte de la espalda también tiene su gomita para que ajuste un poquito más es un vaquero muy finito o sea abriga pero es muy muy suave que no es una chaqueta vaquera por ejemplo como esta que yo llevo que es un poquito más tiesa es muy suavita estilo sudadera y ahora vais a estar viendo como le queda te queda estupendo de lo que has de vista te queda estupendo de manga viene completa porque normalmente las prendas de chai vienen normalmente cortitas de manga lo único que es los de chai ponen pocos bolsillos muy pocos esta no lleva que le echa en falta lo he hecho en falta porque a mi me gusta lleva capucha lleva capucha es muy completa es tipo sudadera que no es un vaquero mutieso es un vaquero finisco para la primavera inclusive para las noches de verano cuando vas a la montaña o algo y los cordoncillos le hace mucha gracia a ver porque es tipo sudadera es como si fuera una sudadera tiene el tacto la largura perfecta y lo único hecha de menos porque a mi me gusta bolsillos meter la mano en los bolsillos pero estas si me vienen bien de manga y por último mi mamá se pidió este pues como capcán o como kimono la modelo lo lleva puesto con ropa de salir a la calle pero ella tiene intención pues para para encima del camisón para ahora para el verano para estar en su casa pero es como yo le he dicho que queda genial para una zona de playa de que sale a comerte algo al chiringuito y debajo lleva el bañador para una noche de verano pues eso que tiene diferentes utilidades ya la que le queráis dar el estampado me parece súper bonito este es el típico el pajarito este que trae buena suerte de allí de China yo creo que ese tipo una garza creo que se llama no lo sé muy bien pero a unos pajaritos que los dibujan ellos en todos los estampados porque les trae como buena suerte el tejido es muy suave es poliéster pero es muy suavito muy delicado muy fresquito muy fresquito y ahora se lo van a estar viendo puesto como le queda pero normalmente se lo ponen con ropa para salir a la calle si la modelo lo ponía como para salir y había unos cortos que me encantaban para salir este está muy chulo a ver me faltan las babuchas no pues el colorito es muy bonito es discreto lo puede servir para encima del camisón para verano o bien como o bien como se lo ponen para salir a la calle la modelo lo llevaba puesto con ropa de calle pero vamos estilo cuando estás en la playa para el paseo marítimo para encima del bañador para tomarte algo en el chiringuito viene muy bien también y bueno ya hemos despedido a la modelo darle un like a mi madre por atreverse a salir a la pantalla y que pues eso que le queda todo genial ahora vamos a seguir con con bueno pues con lo que vaya saliendo creo que van a salir cositas para mi y las dos cositas para la niña también me pedí este vaquerito de aquí estilo pues eso mon como enseñó al otro el vaquero azul este vaquerito blanco espero que me esté bien voy a ver que talla cogí es una talla M este no venía por talla de 38 40 y nada es talla M espero que me sirva porque casi nunca me pido pantalones porque no sé si me quedarán bien o no es este pantaloncito mirad la cinturilla que bonita es lleva como rizadita lleva su cordoncito su bolsillo la parte del culete para que la veáis es así con su bolsillito así muy mono y es anchito ahora me lo estaréis viendo como queda pero es anchito de pierna de pierna hasta abajo pues eso estilo monfit pero vaquerito en blanco espero que me queden bien con camisetas de todos los colores así pastel una chaquetita vaquera o cualquier cosita para primavera queda genial es un vaquero pero no un vaquero muy gordo muy gordo es un vaquero bastante bonito y supongo yo y espero que no se transparentará porque al ser vaquero no es estelita y no tiene por qué transparentarse me gusta muchísimo pero ahora me lo habréis puesto y a ver qué tal qué tal me queda lo siguiente que pedí es que tenéis la pues la zona de Shane Premium me pedí esta camisa de aquí que es puro amor pero creo que me va a quedar grande porque a simple vista la he abierto antes es una talla M pero me tenía que haber cogido la S la camisa el tejido es espectacular de bueno de bonito de suave lleva este corte de aquí aunque mejor lo estaréis viendo puesto con volantitos por delante y por atrás y mirad la zona del cierre de los botones bonito y luego toda la parte del pecho donde van abrochados los botones haciendo este plieguecito que me parece precioso lo que pasa es que la veo un poco ancha a lo mejor luego no es a simple vista pero me parece súper bonita en blanco una camisa blanca es un fondo de armario y para primavera verano y para cualquier época del año una camisa blanca es una camisa blanca y seguimos con la siguiente prenda lo siguiente que me sale por aquí se ve que es celeste y pone talla S vamos a ver qué es lo que es porque ya es que ni me acuerdo de lo que pido y de lo que no pido parece que es camisita ah ya sé qué es es un monito es un monito corto como camisa pero pero es mono o sea no sé si se aprecia o no pero es de pantaloncito ahí podéis ver las piernas yo espero que me esté bien pedí una talla S porque venían las bueno ya lo podéis ver que mirad qué ancho y qué grandecito y manga larga cuello de camisa y esto lo vi porque lo llevo a la chica con un cinturón apretadito súper mono que con eso con lo que me lo voy a estar probando me lo estaréis viendo pero en principio me gusta mucho el tejido no sé si se arrugará más o menos hombre ahora viene arrugado porque viene metido en la bolsa pero le daré una planchadita y miraremos a ver si se arruga más o menos me gusta muchísimo el detalle que le han puesto en la zona del pantalón bolsillito que yo soy mucho de meter las manos en los bolsillos y si no tengo como que me da me da yo que sé así que me gusta mucho el detalle ese de que tenga los bolsillos sean verdaderos ya van a salir las dos cosas de las niñas y os sigo enseñando para mí Jimena sé que queda mucho pero ella quiere este año su cumpleaños de poni como ella dice que son unicornios pero ella le dice la poni y quiere su cumpleaños de poni y entonces con muchos globos muchos globos muchos globos mami con muchos globos y digo pues este año te va a hartar de globos porque tenemos casa y patio y ella hace un cumpleaños preciosísimo total que como todavía falta mucho pero yo ya previniendo le he pedido este disfraz o vestido o traje como lo queráis llamar vale 22 euros no es barato pero es que merece mucho la pena porque mirad lleva la alita de colores con sus gomitas para pillárselo en los brazos es súper blandita y súper bonita lleva la la diadema que mirad qué cosa por favor o sea es que la voy a abrir para que lo veáis porque es que no tiene desperdicio es súper mona Adriana ya se está escuchando por ahí detrás a ver lo que dura en que la coja mirad qué cosa por favor el cuerno de unicornio está súper bien conseguido las flores con su pela preciosa preciosa la felpita y el vestido es puro amor es puro amor ahora está arrugadito pero es súper mono y es este de aquí el cuerpo de con los tirantes con las orejitas del unicornio el cuerpecito es así y luego toda la falda es de tul que ahora mismo está muy arrugada y venía en la bolsa pero cuando esto lo deje colgadito pues se alisa estaba en estos la falda en colores pastelitos que a mí me gustó mucho y lo tenía en colores como flúor muy llamativo y muy potente pero a mí me gustó los tonitos más como más más discretitos más pasteles me gustó más así así que para su cumple de cuatro años madre mía ya cuatro años mi Jimena pues va a ir vestida de como ella dice de la pony de la pony así que le he cogido este disfraz para su cumple que me parece puro amor y para Adriana que ella tampoco se podía quedar sin nada este año tenemos muchísimos eventos y si no es para cualquier evento de los que tengamos se lo voy a poner pues toda la primavera y todo el verano y es esta preciosidad de vestido quería comprobar la calidad y el tejido para las cositas de bebé y recomendable 100% porque es súper suave fresquito de lino no le he visto ni un hilo más durito el tul es muy suave está todo súper bien forrado así que muy muy recomendable es este vestidito de aquí mirad que monada que chiquitito bueno la talla que talla es saco de tirar la bolsa 73 centímetros es en rosa en polvaito melocotón lleva toda la pechera bordada este tul que como ya os digo es muy suave no le va a rozar ni le va a hacer nada por detrás su cremallerita invisible y toda la falda va forradita con un tejido muy suave muy suave como de camisa y encima el tul que ya os digo que no pica no es tieso no pincha es muy suavito y basta no me digáis que no basta para comérsela en este rosa melocotón preciosísimo esto es lo que le cogí Adriana y para para terminar con la ropa porque tengo cositas para el hogar me cogí esto que es ah un vestidito este este jola ha sido con cosas celestes esto no me acuerdo ni de que lo pidiese pero lo pedí y este vestidito de aquí que tiene que quedar súper mono es anchito como veis esto es para primavera el tejido es muy suave una camisa muy suave talla M con el cuello pues de camisa la manguita larga y eso es para primavera porque en verano tú no aguantas una manga de camisa por mucho fresquito que haga por lo menos donde yo vivo que en verano aprieta la calor mucho así que este es para primavera con una sandalita y la manguita así remangadita me gusta mucho y este celeste como camisero queda genial 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 así que este me lo estaréis viendo puesto pero súper recomendado y súper bonito y ya he cogido dos cositas para la casa de la zona de hogar que también está en la infinidad de cosas para la zona de hogar y cogí este mantelito que me llamó mucho la atención mide 1,30 por 1,80 y lleva 55 de lino y 45 poliéster se puede lavar lavadora planchar agua a 40 grados secadora y secadora y este mantelito de aquí mirad que precioso en tono crema con toda la puntillita en la parte de abajo voy a mirar en la mesa a ver como queda puesto le tendrá que dar una planchadita pero es precioso precioso ahí lo podéis ver es súper fino súper bonito y pues eso quiero ponerlo de mantelito a ver qué tal queda y me ha gustado muchísimo 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 el precio también muy económico y ya os he dicho la medida 1,80 a ver 1,30 por 1,80 que es bastante grandecito tiene infinidad de manteles más primaverales más así más pues más románticos más modernos más de todos los estilos y luego para finalizar a mi hermana le encantaron las cortinas que tengo en el cuarto de las niñas que como ya viste en el house tour de la habitación los que me seguís por el canal de blog son finísimas quedan súper bonitas yo las tengo en tono crema con estrellitas porque las paredes son rosas y mi hermana tiene la pared blanca y quería las cortinas rosas entonces se la he pedido para ella mirad qué bonita es esta mide 2,50 por 2 metros y os la enseño ahora mismo que pueda sacarla de la bolsa es bastante grandecita y mirad las anillitas son así de plástico blanco esta es la parte de atrás por eso se ve el filo blanco mirad las estrellitas por ahí las podéis apreciar y la parte de adelante sería esta de aquí lleva como una como una como una gasita o un visillo en blanco y por debajo lleva la la cortinita en rosa es bastante opaca para que quite bastante la luz y la puedes poner con el visillo y separar la parte de abajo ponerla para un lado para que entre luz es bastante bastante grandecita y este va a ir para el cuarto de mi de mi sobrina pues para que ella también tenga un cuarto de princesa súper bonito que es la mamá se lo está poniendo precioso pero para que lo tenga más bonito aún así que se lo voy a mandar para ella y ya está chica con esto y un bizcocho mi Adriana se ha portado muy bien la he pasado de la cuna a la a la maquita ¿verdad? y está mirándome así con los como plata a ver qué es lo que habla su mami y así que ya está chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado déjame un súper like si te gusta este tipo de vídeo y quieres que siga haciéndolo y pues no olvides suscribirte al canal que es el botoncito rojo que es justo por aquí abajo si activas la campanita y o tú te avisas cada vez que subas nuevos vídeos así no te los pierdes y que nos vemos muy muy prontito en el siguiente vídeo os quiero muchísimo y chao un saludo chau ¡Gracias!